Vida en mente, oigo a tu voz que me dice, ven junto a mí, cuando estaba en un momento peor. Vida en mente, oigo a tu voz que me dice, ven junto a mí, cuando estaba en un momento peor. Vida en mente, oigo a tu voz que me dice, ven junto a mí, cuando estaba en un momento peor. Vida en mente, oigo a tu voz que me dice, ven junto a mí, cuando estaba en un momento peor. Vida en mente, oigo a tu voz que me dice, ven junto a mí, cuando estaba en un momento peor. Vida en mente, oigo a tu voz que me dice, ven junto a mí, cuando estaba en un momento peor. Vida en mente, oigo a tu voz que me dice, ven junto a mí, cuando estaba en un momento peor. Vida en mente, oigo a tu voz que me dice, ven junto a mí, cuando estaba en un momento peor. Cuando tu voz que me dice, ven junto a mí, cuando estaba en mi momento peor. Cuando tu voz que me dice, ven junto a mí, cuando estaba en mi momento peor. Cuando tu voz que me dice, ven junto a mí, cuando estaba en mi momento peor.